El pago de la prima, los regalos, novenas y otras actividades llevan a decenas de personas a comprar diferentes artículos. Con el pago de la prima, el centro de Medellín comenzó a inundarse de gente, la mayoría buscando ropa, zapatos y sobre todo juguetes. En esos momentos no se ha visto mucha gente, pero por acá los estaremos esperando para que se gasten toda la liquidación, la prima, el aguinaldo, para que traigan a toda la familia, que acá les damos muy buen precio. Aunque algunos comerciantes señalan que la semana fuerte apenas comienza, esperan que con el paso de los días y acercándose el 24 de diciembre se puedan incrementar las ventas. Los diciembre siempre se mueve y todo, pero hay que darle gracias a Dios que al menos se está veniendo. En comparación con otros años, este ha estado un poco más duro, la economía se nota y pues no son las ventas de otros años. Entre las compras más solicitadas por estos días están los juguetes, carros electrónicos, muñecas, cocinas e instrumentos musicales son algunos de los más buscados. Precios hay para todos los bolsitos. ¿Más o menos en qué rango de precios puede encontrar la gente de juguetes por estos días? Pues hay rangitos de unos precios digamos de 50 mil, 80 mil, 100 mil, como hay artículos de 400, 600, 800 mil pesos. Pero sin duda este 2023 las cartas al niño dio siguen llenas de una solicitud en común, la patineta de humo, que se puede encontrar entre 200 y 250 mil pesos. Pues yo he estado vendiendo mucho la patineta de humo, esa es la que más busca la gente, porque eso trae bluetooth, alumbran las luces, se puede conectar al celular, recargables a la energía. Entonces es una patineta que es muy económica, me parece a mí por lo que no están digamos gastando baterías a todo momento. El estren para los días festivos como el 24 de diciembre sigue vigente y desde ya son muchos los que llegan a buscar la pinta completa para disfrutar estos días en familia. Claro, claro que sí, usted sabe que la gente pobremente no le puede faltar la ropita para diciembre. Los comerciantes señalan que hay variedad para todos los gustos y que los precios se pueden adaptar. Acá tenemos blujines de 60 mil, 70 y también tenemos unos económicos de 55 mil, pero por decir acá yo vendo una pintica de jeans y camiseta le vale 100 mil pesitos. El comercio del centro de Medellín por estos días estará abierto de domingo a domingo y contará con jornadas especiales. El centro de la ciudad tiene cuatro corredores seguros y las autoridades han desplegado un dispositivo especial para garantizar la seguridad de los visitantes. El comercio del centro de Medellín por estos días.